Este es el baile, este es el ritmo, que a todos encanta, el ritmo del chino. Si creen que con esto nos van a hacer daño, se equivocan. El fujimorismo se engrandece con los problemas y no nos vamos a cansar. No pararemos hasta lograr la libertad de Alberto Fujimori. No es mi intención ni la intención de la familia indultar a Alberto Fujimori. Y así que ustedes el día de hoy se comprometen para defender a mi padre, yo les digo, yo, Kelto Fujimori, también me comprometo y encabezaré la lucha por la libertad de Alberto Fujimori. Yo juro por Dios que no voy a indultar a Alberto Fujimori. ¿Qué han hecho esta barbaridad? ¡Y no nos está la prueba! ¡Pero no nos vamos a poder tranquilos! ¡Pero no! Yo juro por Dios que no voy a indultar a Alberto Fujimori. Si llegara a ocupar el cargo importante y de gran responsabilidad del presidente de la república, no tengo ningún problema en indultar a quienes yo considero inocentes. Y en el caso de mi padre específicamente, yo considero que él es inocente de estos cargos que se le están acusando. Vamos a salir a las calles a manifestar nuestro apoyo abierto al mejor presidente que ha tenido este país. No es mi intención ni la intención de la familia indultar a Alberto Fujimori. Mi padre es una persona inocente. Ergo, no va a necesitar un indulto. ¿Te queda la menor duda? Bueno, yo he sido crítica del gobierno de mi padre, no de ahora que estoy candidata, sino cuando he sido también primera dama. Yo juro por Dios que no voy a indultar a Alberto Fujimori. Yo, Celso Fujimori, también me comprometo y encabezaré la lucha por la libertad de Alberto Fujimori. Del mejor presidente del Perú, Alberto Fujimori. ¡Que se escuche hasta la Diroes! ¡Un aplauso para el chino! Ya se escuche en la Diroes, ya se escuche en la naval, los colinas ya celebran y en San Jorge ha de saltar. Sale el chino y compañía pa' poderla ayunar, sin su padre Keiko no boda ni pa' delante ni pa' atrás. ¡Que se escuche hasta la Diroes! ¡Un aplauso para el chino! 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 ¡Un apl